Hola que tal, yo soy Amparo y estas en mi canal Petalitos de Rosa, hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron acompañándome a lo largo de todo este año a través de cada uno de los tutoriales que estuve subiendo cada semana, gracias a cada uno de los petalitos que estuvieron suscribiéndose y sumándose a mi canal. Este año fue un año muy importante para mí y mi familia porque fue un año de muchas pruebas, pruebas en las cuales el Señor nos ayudó. Para que tú vieras cada uno de estos tutoriales tuvieron que pasar muchísimas cosas y tuvimos que vencer muchísimas pruebas, en las cuales en cada una de ellas estuvo el Señor presente ayudándonos a salir adelante. Agradezco profundamente a mi Señor por haberme permitido conocerlos a través de este medio y fue un placer el poderles ayudar y despejar muchas dudas de muchos petalitos. No me despido, espero verlos si Dios lo permite el próximo año con nuevos proyectos y nuevos retos. Espero verlos a cada uno de ustedes el siguiente año con el favor de Dios y a muchos más petalitos que se irán sumando a mi canal. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Recuerden que estas fechas son muy importantes porque celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Tengan presente al Señor Jesucristo en sus festividades. Gracias por haberme acompañado todo este año. Yo soy Amparo y estas en mi canal Petalitos de Rosa. Nos vemos en el próximo año si Dios quiere. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!